Uno, y dos, fuerte aplauso, ahora que ya lo has hecho muy bien, pero ha sido muy fácil, le vamos a poner un poquito más de feeling. Esta vez con una barra sobre tu cabeza. Coge esa barra, y mucha atención. Preparado. Una, y dos. Magnífico, un fuerte aplauso, lo ha hecho genial nuestra voluntaria. Y Oscar, como lo ha hecho tan bien, creo que deberías darle algún regalito. ¿Tienes algo por ahí para ella? A ver, a ver, ¿qué tienes por ahí? ¿Tienes algo? ¿Un pescado? ¡Madre mía! ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Para ella, seguro? ¿Te lo vas a comer? Venga, a ver, abre esa boca.